Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En los evangelios aparecen personajes de todo tipo. No sé si tú tendrás la misma experiencia, pero a mí me pasa que algunos de ellos me resultan muy atractivos, muy fascinantes, interesantes. Hay con ellos como una especie de conexión inmediata. Quizás tienen sus momentos de debilidad o de torpeza, pero también tienen sus momentos de grandeza. Y son personajes que nos caen bien. Quizás porque intuimos que tú, Señor, te vales de ellos y de sus vidas para decirnos muchas cosas. Y cosas grandes. Y cosas fascinantes. Y cosas atractivas. Y en cambio, Señor, hay otros personajes que se cruzan contigo a lo largo del evangelio que nos resultan muy extraños. Personajes un poco oscuros. Algo siniestros incluso. Y son personajes que nos dan un poco de miedo. Y sobre todo nos dan, pienso, un poco de pena. Nos dan lástima. Pero incluso a través de ellos, Señor, tú nos quieres decir algo. Algo relevante para nosotros y para nuestra vida. Y precisamente de uno de estos personajes, del segundo tipo, trata el evangelio de hoy. Jueves de la vigésimoquinta semana del tiempo ordinario. Se trata de Herodes. San Lucas nos cuenta que Herodes oyó hablar de Jesús, de ti, Señor, y estaba desorientado, confundido. No sabía a qué atenerse. Porque algunos decían que tú, Señor, eras Juan el Bautista, que habías resucitado. Juan el Bautista, nada más y nada menos. El mismo precursor que había sido asesinado precisamente por Herodes. Otros decían, y así lo había escuchado Herodes, que tú, Señor, eras Elías. Y otros ya se aventuraban a decir que tú, Señor, eras uno de los antiguos profetas que había vuelto. La verdad, Señor, es que tenías a la opinión pública bastante agitada. Y a Herodes en particular lo tenías muy confundido. Tan confundido estaba Herodes, que él mismo decía a quien quisiera escucharle. A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y nos dice el Evangelio que Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Tenía ganas de verte, Señor, de conocerte. Es Herodes un personaje curioso. Porque Herodes, antes de dar muerte a Juan el Bautista, parecía por lo menos escucharle de buena gana. Aunque Juan el Bautista le cantaba a Herodes las cuarenta. De un modo muy claro, de un modo muy contundente. Pero Herodes admitía que en buena parte Juan tenía razón. Y que él no vivía del modo correcto. Parece como si Herodes, entonces, tuviera todavía algo de conciencia. Y de hecho, cuando Herodes ordena la muerte de Juan el Bautista, lo hace un poco a contrapelo. Un poco entristecido. Porque en el fondo sabe que Juan es un hombre justo. Un hombre que no se merece morir de ese modo. Pero claro, Herodes, pudiendo decidir entre conservar la vida y quitar injustamente la vida al precursor, opta por lo segundo. Opta por darle una muerte injusta. Y al cometer ese crimen, ese pecado, Herodes ya no es el mismo de antes. Ese gran pecado ha contribuido a cegar su conciencia. Tanto es así, que ahora, en el Evangelio que hemos leído hoy, cuando le llegan voces de que tú, Señor, puedes ser Juan el Bautista, en vez de arrepentirse, en vez de asustarse y de plantearse si ha obrado correctamente, y de temblar ante la posibilidad de que aquel a quien había injustamente asesinado haya vuelto a la vida, lo único que le viene es una especie de frívola curiosidad por conocerte. Ninguna culpa, ningún remordimiento. Y cuando al final Herodes tenga la oportunidad de conocerte, cuando Pilato te manda a él, entonces tú, Señor, no le dirigirás la palabra. Y es esa una escena fuerte, porque es una de las pocas personas a las que tú, Señor, no hablas. Quizás porque él estaba ya completamente sordo a tu palabra. De alguna manera, Señor, y esto nos puede servir en nuestro rato de oración a ti y a mí, la figura de este pobre hombre, de Herodes, representa la figura de quien se deja esclavizar por el pecado. De quien, a base de dejarse conquistar por el pecado, acaba finalmente con la conciencia totalmente achatada, completamente adormecida. Porque el pecado, poco a poco, lo sabemos bien tú y yo, va carcomiendo la conciencia. Una conciencia que ya no es capaz de percibir aquella memoria del bien y de la verdad originales que Dios deja siempre en el alma, en el corazón humano. Y es que el drama del pecado, al final, acaba consistiendo no tanto en que uno haga cosas malas, que hacen mal a los demás y le destruyen a sí mismo. Esto es cierto, claro que lo es y es dramático. Pero, en cierto sentido, el gran drama, el auténtico drama, es que al final uno hace todo esto y ni siquiera se da cuenta de que lo hace. Uno acaba haciendo el mal y ni siquiera se da cuenta de que hace el mal. Incluso llega a pensar en ocasiones que es bueno lo que hace. Uno acaba con la conciencia muerta y se pierde la capacidad de percibir el bien, de percibir lo bueno. Y este drama, que es un drama radical, es precisamente el drama de Herodes. El evangelista utiliza una frase que es muy expresiva para describir esto. Herodes no sabía a qué atenerse. Totalmente desorientado, completamente confundido. No podía atenerse a nada que no fuera él mismo, a su propio antojo, a su propia subjetividad enrarecida y deformada. Y esta es la situación de quien se deja dominar por el pecado. La desorientación. Estar perdidos sin darnos cuenta de que estamos perdidos. Creer que oímos y estar en cambio completamente sordos. Tú y yo, todos nosotros, Señor, no quisiéramos por nada del mundo acabar así. Y nos da un poco de pena. Y nos da también un poco de miedo considerar todo esto, porque sabemos que es un riesgo. Pero tú, Jesús, que eras bien consciente de este riesgo, nos has dejado algo que puede mantener encendida la luz de la conciencia. Nos has dejado una brújula cuando empieza la desorientación. Y esa brújula es la confesión. Y diría más, si me permites, la confesión frecuente. Quizás te sucede que a veces piensas que cuando te confiesas, siempre te confiesas de lo mismo. Sobre todo si quizás intentas confesarte cada cierto tiempo, aunque no tengas pecados graves. Entonces uno acaba pensando que es poco original, poco creativo. Aunque ciertamente, en el tema del pecado y del mal, pues cuanto menos original y creativo sea uno, mejor. Pero en fin, ya me entiendes que a veces puedes tener la sensación de que tus confesiones son un poco anodinas, aburridas, que es siempre lo mismo. Y claro, Señor, te lo reconocemos, que a veces nos puede venir un poco la duda. Esto de la confesión, ¿de verdad sirve? Esto de la confesión frecuente, ¿para qué? La confesión, precisamente, nos ayuda a mantener despierto el sentido del pecado. Nos ayuda a mantener fresca la conciencia. A través de la confesión, tú, Señor, nos vas afinando el corazón, la conciencia. Porque la confesión nos ayuda a decir las cosas por su nombre. Quizás podemos meter la pata porque somos un poco frágiles, o lo que sea. De acuerdo, bien. Pero la confesión nos ayuda a que al mal le llamemos mal. A que cuando nos salimos del camino seamos conscientes de habernos salido. Si el pecado adormece la conciencia, la confesión la despierta. Si el pecado desorienta, la confesión nos orienta de nuevo. Si el pecado confunde, la confesión aclara. Por eso la confesión es algo tan grande. Para los pecados graves, por supuesto. Pero también para los pecados leves. Porque nos interesa tener la conciencia despierta, afinada. Y a eso nos ayuda la confesión. Y particularmente la confesión frecuente. Quizás por eso tantos santos la han recomendado. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a estimar mucho este sacramento. Que nos da tanto. A cambio de muy poco. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Amén.